Esto no es un asalto señoras, si señores, esto es la casa de Ricardo Gallo, nuestro amigo que hace muebles en Melamina. Ustedes como recordarán, hace unas semanas hicimos un centro de mesa bastante bonito con nuestro amigo Ricardo me enseñó a hacerlo y yo también ayudé. Estas son por supuesto las maquinarias, las vamos a dejar acá. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Saluda a nuestros amigos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por la invitación a Edomar Rodrigo. El día de hoy vamos a repetir el trabajo pasado, ya hemos armado la mesa. Entonces es igualita a la que yo armé hace un mes más o menos. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Ahora a esto le vamos a añadir y le vamos a explicar a nuestros amigos cómo se le colocan las bisagras para poner una puerta y ponerle una tirada. Unas bisagras. Estas son unas bisagras tipo... Bisagras de 110 grados, bisagras leco de 110 grados. Las pueden encontrar en cualquier centro comercial, donde venden, en cualquier home center. La puerta, ¿con qué características debe tener para poner nosotros estas bisagras? Bien, la puerta debe tener dos perforaciones. Las especificaciones, como uno pide estos huecos en una tienda, es dos perforaciones para bisagra con copa en uno de los lados. Simplemente se pide eso y te entregan una tabla con estas características, con dos huecos. Primero empezamos marcando la posición donde van a ir las bisagras. Tienen que estar rectas, para eso nos ayudamos con una regla o una tabla. Eso puede ser con un nivel, también una cuadra o una regla. Así es, con algo recto para poder hacer las marcas, donde van a ir los huecos y donde se van a deslizar los tornillos. Tenemos que utilizar un martillo para poder hacer una guía donde se va a deslizar el taladro. Ajá. Para que quede exacto. Para que quede preciso. Así es. Para que no se nos vaya para acá, para allá, nada. Exactamente, para eso me va a servir. Vamos aprendiendo. Y sobre eso ya podemos hacer los huequitos hasta la mitad. Te voy a quitar la charma después, ¿ah? Con eso disucitamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Vamos, dos. ¿Vale? Vamos a hacer trabajo. ¿Qué tal? Hice cuatro huecos en menos de cinco minutos. Bien, ya tenemos las guías, ahora ya podemos pasar a colocar las bisagras. Perfecto, para eso tenemos también nuestro amigo taladro atornillador. Así es. ¿Con qué tipo de tornillo lo ponemos? Esas bisagras vienen con tornillos específicos. Así es, vienen con unos tornillos pequeños. Ajá. Estos para que lo vean. Aquí están. Vamos a utilizar. ¿Tienen que tener algún tipo de cabeza especial? No, son estándar. Todos los que vienen para ese tipo de bisagras son estándar. Uno compra las bisagras y viene con... Lo dejo al maestro porque si no... Ya está puesto esto. Asegurada nuestra puerta. Ahora la parte más difícil. Ahora tenemos que colocar la mariposa de la bisagra exactamente en la mitad. Por eso tiene aquí un tornillo que vamos a ayudar con ese. Vamos a ayudar con la estrella. Así es. Lo vamos a ayudar aquí, tiene que estar exactamente a la mitad. Entonces, esa es la forma correcta de poner la bisagra. Así es. Cuando el espacio no nos permite poner el telar, utilizamos este... Bueno, aquí no hiciste ningún tipo de medición ni nada. Simplemente... No, es... Lo acomodaste. Se coloca, se coloca... Ya había... Tengo la marca hecha aquí. Es a 3.5 centímetros. Y ahí se coloca el tornillo. Bueno. Ajá, a ver. Me diste el otro de mío acá. Como aquí, yo te sostengo la puerta. Aquí, bebé. Así es. Así es. Así es. Descolocar la bisagra. Vamos terminando, Ricardo, aquí de colocar los tornillos. Ya están ajustados. A ver, sí. Piqui. ¿Ah? ¿Qué tal? Está, ahora sí. Ahora, el ajuste. Esta es... Momento, esperame un segundo. Esta es la parte que yo considero más importante al momento de poner una puerta, que es la cuadrada final. Así es. Que hace que nuestro trabajo quede o bien, o mal hecho. Así es. Lo que vamos a hacer es retroceder con este tornillo que estaban hacia la mitad. ¿Te expliqué? Con esto vamos a retroceder un poquito para que la puerta pueda tener el vaivén cuando se abra. Se ajusta. Acá también. Y con esto ya cierro con el periódico. Listo. Tenemos nuestra... Tenemos nuestra mesita. Ahora falta ponerle la manija. Bien. Ahora para colocar... La bisagra se coloca de acuerdo donde uno quiera. La podemos colocar hacia arriba, la podemos colocar hacia abajo. Depende de nuestro gusto. Así es. Pongámosla de manera convencional. Ok. Vamos a colocarla en el centro. Bien. Entonces... Vamos a colocarlo... Aquí hacemos una marca. Ajá. Aquí hacemos otra marca. Y el procedimiento es el mismo. El mismo. Agarramos nuestro tornillo. También puede ser algún clavo o alguna punta. Así es. Así es. Ahí va primero. Así es. Segundo. Ahora antes de agrandarlo el poquito vamos a verificar que estén exactamente en su sitio. Están perfectos. Están perfectos. Y cambiamos la broca. Y ya tenemos nuestra puerta con manejita exactamente en el centro. Miren ustedes. Esto realmente parece fácil. A mí me dice, yo cada vez que quiero poner una puerta se me complica tanto. Sí, en realidad como es en la práctica hacer maestro, ¿no? Es bastante sencillo pero hay que practicarlo. Lo que pasa es que tú eres un especialista. Entonces, digamos que haces esto todo el tiempo y hay muchas cosas que por ahí te pueden ser fáciles a ti y a mí no. No, en realidad, claro que sí, a nuestros amigos que están del otro lado de sus televisores hemos visto una forma sencilla, fácil y práctica de poner una puerta. Ya lo saben, para trabajos más difíciles no duden en buscar a nuestro especialista que gustosamente estaría encantado, ¿verdad? Así es. Se pueden encontrar por redes sociales. Así es, Juan Ricardo Bayo Jiménez por redes sociales o me pueden ubicar al 986-156-896 para cualquier consulta. Hasta la próxima. Muy bien, gracias Rodrigo, muy amables. Gracias amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!